Las tarifas ya fueron otorgadas, ya fueron aprobadas, ya un 20%, vamos por un 20%, quedaron ya el día jueves de ayer, fue aprobado, ya la semana que viene en estos días tenemos que estar aumentando, y con respecto a las paradas, recién el lunes vamos a estar presentando ahora nosotros un proyecto, porque nos pidieron un proyecto sobre las paradas libres, cómo la podemos llegar a implementar, así que el día lunes se va a estar presentando para que ellos lo evalúen. Frente al Consejo Deliberante. Exacto, sí, 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 se va a estar presentando sobre eso. Bien, Mauricio, ¿en cuánto quedaría a partir de estos días la tarifa entonces, la bajada de bandera? A 25, a 25 y 250 la ficha. Perfecto. Y después también comentarnos qué resolvió finalmente la Corte Suprema respecto del rol de los peones de taxi, pero que eran convocados también para manejar los autos subados. Bueno, no, en realidad es un fallo que hicieron lo que fue desde la Federación, mandó una denuncia que se hizo contra 33 conductores de Uber. Bueno, el fallo determinó de que no es ilícito manejar allá en Capitán Uber, sino que sería más un desarrollo comercial lícito. Con respecto a eso, quedaría a criterio de las ordenanzas que haya en cada provincia, en cada ciudad, sin manejar Uber o no, sería legal. No se tocó en fondo lo que es Uber. Uber hoy a lo que es... El rol de los conductores. Exacto, el rol de los conductores. Hoy Uber en las Naciones es ilegal. Pero bueno, con respecto a Cantandil, hubo rumores de que lo tuvieron ofreciendo, llegaron información al sindicato. Algunos trabajadores que están justamente en el sindicato de peones de taxi, ¿recibieron ellos mismos la llamada telefónica para tener la posibilidad de conducir Uber? No, no, personal. Personal, ni siquiera telefónica. Exacto. ¿Qué cantidad de choferes fueron convocados? Y llamado, hablado con ellos, hablaron en total unos 5 o 6 choferes, que es lo que tuvimos la queja nosotros en el sindicato. Entonces hoy estamos tratando de ver, hoy se planteó a Unidad Ciudadana el tema. Bueno, en eso estamos tranquilos, porque acá hay una ordenanza en la cual dice que... O sea, para manejarse un transporte público o remis, tiene que tener un carnet profesional, como estábamos hablando el otro día, un seguro de transporte de personas, auto habilitado, monotributo, ingreso bruto, que hoy Uber o un conductor de Uber no lo tiene eso. Entonces por eso hoy acá en Cantandil manejar un Uber sería ilegal. Y la aplicación no es una empresa de transporte, es una aplicación nada más. O sea, por eso también es ilegal. Bueno, y eso lo estuvieron conversando ustedes con el concejal de Unidad Ciudadana, Ariel Rizo. Exacto, sí, sí, sí. Hoy, por ahora, bueno, vamos a mandar un proyecto, ya le presenté un proyecto también, en la cual quedaría como inválido para que lo vean, acá que no pueda entrar Uber hoy acá en Cantandil. Para que, o sea, no es por el tema del trabajo, viste, que se está bajando mucho, lo que vean los choferes, tanto de taxi como de los remises, para que estemos todos tranquilos.